Los sistemas integrados de educación media y superior CIMES son una estrategia para garantizar el acceso, reingreso, permanencia y tránsito de las trayectorias educativas desde la educación básica y media hasta la educación superior, para los adolescentes y jóvenes del país. Quiero manifestar que para nuestro municipio es de gran importancia la articulación que ha habido entre las comunidades y el Ministerio de Educación, lo cual ha permitido que hoy los centros educativos rurales se conviertan en instituciones educativas, garantizando así la trayectoria educativa desde la primaria a la secundaria y poder acceder nuestros jóvenes puedan ingresar a la Universidad del Catatumbo. Para lograrlo, se priorizaron 74 municipios, de los cuales 50 corresponden con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se concentran en 14 territorios del país caracterizados por una historia de inequidad y violencia. Es un sentimiento, lo que voy a decir aquí, lo voy a decir porque lo he escuchado y los padres de familia, la comunidad educativa, el territorio, lo ha sentido como una maravilla. Esas aperturas permiten atraer a los otros, a esos otros que se fueron, pero no porque quisieron, porque tenían una dificultad. Allí se ubicarán los 318 nuevos cargos docentes en 279 establecimientos educativos, beneficiando a 17.601 adolescentes y jóvenes con la completitud de la trayectoria académica y facilitar su tránsito hacia la educación postmedia y la educación superior. Nosotros quisiéramos decir que no es posible que haya universidad si no hay educación inicial, si no hay preescolar en el segundo ciclo que le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, si no hay alimentación, si no hay docentes, si no hay condiciones para mejorar la calidad de la educación del Catatumbo. De manera que eso que se viene haciendo, esa conversación que se viene haciendo directamente entre las comunidades, ha permitido avanzar en confianzas entre comunidad e institucionalidad. En 2024, estas acciones transformarán las comunidades de la ruralidad dispersa, lugares que sean prioridad para el Gobierno Nacional en el tránsito a la educación superior para avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Colombia, potencia de la vida.